Hola chicos, ¿qué tal estáis? No estoy fatal. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Pues que he cogido una bolsa que tenía peso, yo ahí fortuna y me he quedado ahí. Me he quedado ahí chicos, si no veáis, me acabo de tomar una Prozeno, me ha dado a mi Yuli un masaje, una cremita y parece que se van y no puedo, que me duele un montón. ¡Oye, esperad! Y eso, hoy es viernes en la Semana Blanca de aquí de San Fernando y muchas cosillas. Entonces pues, hola Yuli, saluda. Hola. Estamos con mi, con mi, mira, para acá, ve. Mira, mira a quién me he traído, mira. Mira a quién me he traído. ¡Ey! Parejillas. ¿Qué pasa? Habéis cogido un buen finde, ¿eh? ¿Qué? Mira cómo está todo ambientado. Y bueno, vamos a la catedral. Mira a la parte donde está el metro. Que nos ha dicho Yuli de que... El metro. De que está tu monima ahí. A ver, yo no he venido nunca en la Semana... Mira. El metro. Bueno, el tranvía, el tranvía. Perdona, el tranvía. Vamos a buscar un sitito para... Un poquito a poco menciona, para que las palacen en un minuto. Dile hola a los amigos. Que vamos a buscar... Ahí cerca de donde se vive. Un momentito. Vamos a buscar un sitio para comer, chicos. Vamos a reservar y nada. A ver si encontramos árboles. Ahora ya... Me duele, de verdad, ¿eh? Estoy haciendo un sobreesforzo que no os podéis imaginar, vaya. Porque es que me ha dado, me ha dado una asiática fuerte. Y ustedes diréis, María, pues está, pues estoy andando, pero vamos, que estoy un tronco, chico. Tengo lo que es la cintura enteramente, es un bloque. Anda en línea red que puede andar. Como te haces subido, tengo que bajar. Bueno, venga, os voy a dejar, si veo algo interesante, yo no sé para dónde estoy mirando, yo estoy mirando, y es ahí, ¿no? Me mira, si veo algo interesante, pues ya... Ya os enseño. Bueno, pues mira, qué animado está esto, ¿eh? Que me gusta esto, chicos. Me gusta un montón. Mira ahí algo. Fátima, vamos a ver lo que hay ahí, ven. Vamos a ver, vamos a ver lo que hay aquí, ven. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que hay aquí, ven. Vamos a ver! ¡Dame! 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 ¿Dame? ¿De qué me refiero? ¡Dame! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, pues al final no hemos encontrado nada, ¿verdad Fátima? Está todo, está todo pillado. Así que hemos venido a los 100 montaditos. Bueno, pues nada chicos, vamos a pedir algo y hagamos un paseíto por ahí a ver lo que nos encontramos. Bueno chicos, pues ya hemos comido, ya hemos cenado. Voy a llamar a Juanito y mi hermana. Yuli, di hola a los amigos. Bueno chicos, vamos a escuchar un poquito de música. Bueno chicos, vamos a escuchar. ¡Suscríbete! Pero no nos encontramos un punto de música. ¡PM gerade de música! ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque queda claro que el futuro de la isla va a seguir siendo flamenco y eso no lo vamos a perder con esta... gente que viene dándolo todo. ¡Venga! ... ¡Sí! Clear. Vamos a hablar. ... ... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. El personsif drank falar Cariño, escúchame. ¿No la viaba chiquitito? Es el pequeño. Ah, es el pequeño. Aquí estamos muy extrajados. ¿De verdad me está pedido? Yo me he pedido un de estos de yogur, con un topping de... ¿De qué era? ¿De nocilla o de... Nutella. De Nutella, ¿no? O nada. Para estar de mi hermana y Juanito que ha ido... No sé dónde está Juanito. Juanito se estará comiendo el helada para que tú no lo veas. De cinco en cinco. Que es mi hermana. Fanny. Que Juanito se habrá pedido cinco o seis helados. Se lo estará comiendo por ahí para que tú no lo veas. Y este es el helado que se ha pedido mi cuñado. También chiquitito, ¿verdad? Como yo. Batido de turro. Y mi hermano un batido de turro. Voy a probar el batido de turro, Fanny. Voy a probar el batido, chico. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, chicos. Vamos a disfrutar del momento. Bueno, Julie, ¿qué es lo que es esto, cariño? Es el callejón croque. ¿El callejón qué? Croque. ¿Y qué es lo que hay aquí adentro? Ajá, es el callejón que cruza la calle de San Rafael, por aquí. Venga, vamos para allá. Está decorado. Bueno, mira tú, aquí hace mucho año con el batido. Bueno, pero esto está decorado de maceta y de refrán. Es la mitad de la imagen. Está bien. Es el cabello. El cabello es el animal que menos bebe, no sea el cabello. Qué bonito esto, ¿eh? Es súper chulo. Mira. Tiene un refrán, mira. ¿Qué? ¿Y dónde llega esto, Julio? Pues a la calle San Rafael. Mira, una mujer hermosa. Es un peligro. Una mujer fea, un peligro y una desgracia. Por favor, Julie. Si por fiar, tengo a mí, lo pierdo por cobrar para quitar el enemigo. Y aquí vivirán gente. ¿Y aquí vive gente, Julie? Sí. No, pero no sé si vivirán. No, pero aquí viví gente, claro. La buena vida es que a la hora hay más barata, pero no hay más barata. Pero esto parece... Ay, ay, es que lo puedo inventar. Sí, aquí vive gente. Aquí uno así cobrar. ¿Eh? Eso lo estoy preguntando, que están a pitar. Mira esta que bonita. Mira esta que bonita es. Mira esta, Fanny, que bonita es. Mira. Qué chulo está esto, ¿verdad, chicos? Ya lo he grabado. Está súper chulo. Un poco. A ver. A ver. A ver. Ahora ya te ven. ¿Ahora? Ya. Pero mira, ahora cuando vayamos a mi casa. Así que lo van a seguir. Mira. Bueno, pues ya hemos cruzado el callejón, chicos. Aquí se ve mejor nombre. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Os voy a mandar un beso de muy grande. Y nos vemos. Venga, tú puedes. Y nos vemos en el próximo video, coño. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.